Pero también mucha gente se está preguntando, ¿quién es Danilo Díaz Granados, el esposo de Michelle Salas y el yerno de Luis Miguel? Pues bien, Díaz Granados, por si usted no lo sabe, es un empresario venezolano agresado de Babson College en Massachusetts. Él dirige la compañía de accesorios de lujo Toys for Boys. Estamos hablando de joyas, relojes y autos para hombres VIP. Y entre sus clientes tiene nada menos que a Maluma, Lionel Messi y el Canelo Álvarez. Él es 13 años mayor que Michelle, quien aseguró a la revista Vogue que desde que lo conoció en el 2016 no se han separado.